porque las noticias que les traigo a continuación es muy potente como les acabé de decir la introducción esta noticia la descarte hace dos días porque había que traer otras noticias sin embargo ustedes me han dicho y bancho habla de ese esperpento por favor pues entonces lo vamos a hablar aquí y como yo ya yo ya hablé de esa serie pues que continúes en el anime y demostremos que el cine occidental definitivamente no está sino para cumplir agendas mis amigos antes de leerles qué es lo que ha pasado recuerden recuerden denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y se entere que lo que pasa no se dejen de deslumbrar por colorines hermosos de las producciones actuales porque al parece al parecer todo lo pasado es mejor porque todo lo están tomando y lo están cambiando y todas las noticias que tenemos el día de hoy joder que si se han presentado para sus cambios innecesarios mis amigos aquí está la noticia que ustedes quería querían que yo hablara en un vídeo star trek se avergüenza y se degrada con star trek escena de esta situación cita en pisos inferiores estar de cloud star trek low dex que porquería es esto a mí me gusta la franquicia de star trek yo se los he dicho más que la franquicia de star wars y esto es una y esto es una esto es un chiste esto es una vergüenza en lo que ha degenerado todas las franquicias exitosas del pasado las están transformando en estas cosas todos no hay una producción antigua que se salve porque todos necesitan este mensaje la corrección política e insisto organizaciones más potentes a nivel económico y político que estas megacorporaciones se tienen que doblegar y sacar estas cosas qué sentido tiene esto quieren mofarse quieren hacer estas cosas hay una caricatura bastante original al respecto la casa de los dibujos no se tienen que apropiar del nombre de franquicias para que pase de todo y todos contra todos ahí y es muy divertida esa franquicia esto que mostraron aquí es chocante es esto no es para los fans de star trek como yo he dicho todos estos productos no son para los fans originales es para la gente que está en el futuro las futuras generaciones cuando dentro de 10 20 30 años ya los que estamos aquí defendiendo todavía estas cosas ya estemos bajo tierra la historia de quien la escribe y una de las virtudes de los poderosos en la paciencia y esos planes los están haciendo con todas estas franquicias a largo plazo en una escena que era a la vez confusa y sin embargo no sorprendente star trek lower decks llevó recientemente una pieza clásica de la historia de la franquicia a un extremo extraño y abiertamente de esta situación mis amigos yo insisto nosotros estamos viendo aventuras del espacio en este caso superhéroes o estamos viendo no por es una pregunta que yo me hago constantemente todos los defensores de estas cosas de la corrección política que parece que ser que lo único que les interesa es que hacen con sus cositas de la mitad no les importa las historias y aquí se han aprovechado de de un virus que yo no recordaba porque de los episodios que a mí menos me ha gustado de star trek en donde a la gente se les suben las hormonas se les alteran las hormonitas y empiezan así de de calienticos o pero no llevan a estas connotaciones que están mostrando en esta en esta en este bodrio en un momento ocurrió en el perdón el momento ocurrió en el octavo episodio de la segunda temporada de lower decks que se transmite actualmente hay excretos durante un ejercicio de entrenamiento en el que la líder de la serie beckett marir tiene la tarea de mostrar sus habilidades potenciales como capitán al ejecutar una simulación de holograma basada en el clásico episodio de star trek de original series naked time todo esto de star trek es cuotas corrección política todo yo lo he dicho en otros vídeos cualquier persona se puede enfrentar los xenomorfos cualquier persona se puede enfrentar a los aliens a los depredadores cualquier persona puede ser vampiro pero el problema de estas cosas es que se apoderan de las franquicias para cambiar las cosas por eso no es natural como nos están contando las historias hoy en día y son como esto al materializarse en una aproximación virtual de la uss cerritos en medio y un brote dentro de intoxicación por poli agua también conocido como el virus como el virus psi 2000 la infección chaukowski me encanta el ruso mariner pronto se encuentra con sus compañeros de tripulación en las profundidades de la enfermedad sin embargo a diferencia de las representaciones anteriores de intoxicación por poli agua que debajo de caban las conclusiones del comportamiento coqueto provocado entre los infectados por la enfermedad a la imaginación de los espectadores el game saint se enfrenta a una situación de estas que no va a decir porque youtube jode mucho en toda regla en todo el barco ojito para los seguidores de la franquicia star wars perdón de star trek ojito esto señores es una vergüenza es falta de imaginación es sencillamente querer ver a sus personajes haciendo estas cosas íntimas no es como cuando las películas no por si apoderan de de franquicias y quieren recontar la historia a su modo uno dice uno las perdona porque porque es que es una película no por pero esto que esto supuestamente lo quieren volver canon si esto de lower decks lo quieren llevar a la par de la historia de star trek por eso vuelven a apoderarse de esto y esa de este virus y de esa situación de ese episodio clásico vamos a continuar aunque mariner inicialmente intenta controlar la situación ladrando órdenes a la tripulación exigiendo que regresen a sus puestos pronto pierde la compostura después de ver a boimler desplegar su dinosaurio sobre el mostrador de la barra de cerritos desplegar su águila y esto señores esto es una ofrenda a la un gol otro golpe más a los fanáticos de star trek esto no se hace estas cosas no se hace ustedes imaginan una producción que se han visto en problemas las producciones no por cuando se apoderan de personajes y franquicias y nombres se han visto en problemas por eso intentan cambiarle el nombre a sus personajes para no verse en problemas esto es exactamente eso una insulto a los fans y estoy montando a ramson con un caballo mientras lo azotaba con un dispositivo fálico saben yo no me voy a ver esto pero si ustedes quieren lo buscan y me dejan en la calle comentarios yo lo que estoy viendo aquí son puras relaciones homosexuales y aquí una relación de interespecies yo me pregunto si hay una relación heterosexual acá de verdad solamente tengo curiosidad eso pero yo no me voy a poner a perder el tiempo a ver esto si usted lo quiere perder estaré leyéndoles en la calle comentarios solamente se está viendo relaciones homosexuales ahí se están viendo relaciones heterosexuales porque si es lo primero que pienso que lo que está pasando y lo que va a pasar ahí no más de relaciones homos vemos otra vez como así asolapadamente tratada intentan seguir matizando seguir metiéndole la corrección política y que sea algo como normal pero recuerden que eso es pura pero rata esta gente porque les ofende las relaciones heterosexuales pero no les ofende las relaciones homosexuales estas impactantes y si exhibiciones finalmente llevaron a marina a expulsar a los miembros desnudos de la tripulación al espacio lo que dio una calificación reprobatoria y puso fin a la simulación como se mencionó anteriormente esta no es la primera vez que se ve la intoxicación por poliago en star trek habiendo desempeñado un papel central en el antes mencionado de naked time y el episodio de star trek the next generation the naked now sin embargo estos episodios vieron a los miembros más antiguos de las respectivas tripulaciones de la federación disciplinados e inteligentes luchando para resolver el misterio de su aflicción en lugar de ser inmediatamente a sus deseos qué diferencia joder qué diferencia y si bien si lower decks está destinado a ser una comedia todavía quiere presentarse como una verdadera entrada en la historia de star trek ese es el problema y como tal la parte plantea tantas preguntas dentro de la historia de la serie porque se programa una simulación tan extrema en un programa de formación de la federación como alguien que supuestamente estaba dispuesto a hacer a sus impulsos de manera tan inmediata se colocó una posición de liderazgo dado lo que sabemos de la enfermedad como se esperaba que marine retirara el barco de ese nivel de intoxicación que se siente más desesperado por reír que el genuino humor de star trek esto es en lo que se ha transformado y lo que se sigue transformando las franquicias de exitosas de antaño ahora entiendo porque los nerd de los noventas temía que estas propiedades se volvieran más convencionales la única multitud que encontraría esto interesante ni siquiera mira ni se preocupa por star trek crean productos donde lean la espalda a los fans a los verdaderos fans y después se quejan de por qué los fans no vuelven pues claro si están creando productos para las nuevas generaciones que no les importa estos programas alguno lo llamaría apropiación cultural al parecer algo de la izquierda algo que la izquierda dice odiar pero que no tiene ningún problema en hacerlo ellos mismos miren esto es una cuenta de otro país esto está aquí traducción automática para que ustedes lo puedan ver y sabe que nosotros hemos dicho lo mismo la corrección política funciona en una dirección en la que a ellos les conviene para esto a esta gente esto es así esta es la lógica de los socios terceros de pudimos huertos tanto que se quejan de la apropiación cultural y es lo primerito que hacen tanto que se quejan del raquetismo y es lo primero que hacen star trek se ha convertido en algo que los fanáticos clásicos ya no pueden seguir esta es una star trek para la gente de humor crudo y de bajo perfil si otro gran ejemplo de tocar fondo y luego comenzar a acabar qué mejor expresión que está mis amigos vamos a dejar hasta aquí el artículo porque vaya nivelito en lo que se ha transformado star trek nosotros ya habíamos hablado anteriormente acerca de este producto y volvemos a lo mismo yo ya pensé que este programa lo habían cancelado de verdad hay alguien que esté viendo star trek esta cosa yo no creo que los fans de star trek formar sedientos de aventuras en el espacio se vayan a poner a ver este thunder car rose rose es que rose thunder car road versión no por en fin la hipotenusa de hollywood que les encanta perder dinerito estaré leyendo les en la calle comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos potentes aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto